Así es, Julio, es una familia perfecta, todos y cada uno podamos invitar a nosotros. Ayer, vecinos, familiares, para que cada uno de nosotros vamos a participar de esta generación de aceptación. Desde el monstruo ministerio, pero no es la única razón, Julio, podemos invitar a cada familia, a todos los que nos invitar, para que esta persona, en verdad, Señor, pueda ser transformada. Ayer, vecinos, familiares, para que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros ha sido transformada por el aislamiento y yo creo que la gran mayoría puede decir, alguien me invitó y hoy mi vida es transformada. En este lugar queremos darle un saludo, saludos, chicas, para que toda la iglesia, vamos a participar de esta generación. Salude, salude. Hola, iglesia, ¿cómo está? Es muy importante lo que dices, porque no solo es el viernes.